Fuerte la línea de hit al jardín izquierdo, ya anotó una, viene Ricard también para la goma, viene el disparo de Peguero y está anotando y hasta segunda llegó Angel Beltré. Es un hit, va en reservas el banco de todos los dominicanos, pintó y anotó con pinturas Tropical Plus, así que hay doble para Beltré y los Leones están ganando dos carreras por cero. Así que tres hits de manera consecutiva para los Leones, trae las primeras dos carreras, ahí está el veterano Angel Beltré, a pesar de que estaba en el hoyo en cero y dos, se fue muy bien para la banda contraria, de nuevo se equivoca Carlos Peguero, ahora tiró el corte, tiró, era segunda que tenía.